Esta misma ciudad está Villa San Carlos y está Guayurquiza. Vamos a repasar las 11 que van a enfrentar este partido, Ibi Rodríguez. Así es, ahí mientras que las vemos formada a las 22 jugadoras iniciales, las titulares del equipo local, Villa San Carlos, la número 1 es Montes de Oca, 4 Montiel, 14 Arrién, la 6 es Ortega, 3 para Maldonado, la 19 González, la 8 Miranda, 10 Juárez, 11 Doré, la número 7 es Gaetán y la 9 Martínez. Esas son las 11 dirigidas por Juan Cruz Vitale para enfrentar este primer partido para ellas, para Villa San Carlos. Entonces el lado de las locales, de las villeras, ya están las 11. Vamos con las juezas. La árbitra principal es Jennifer Mendoza, la asistente número 1, Dayana Milone, la 2, Jessica Laborde y la cuarta, Salomé Diorio, que fue la principal en el partido anterior. Esas son las autoridades para este encuentro. Mientras vamos a esperar por el sorteo también, que se va a realizar con las capitanas de ambos equipos. Vamos a ir con las 11 titulares de Guayurquiza, si te parece, Ibe. Cómo no. Ya vamos a ver quiénes inician este partido de la primera fecha. Las dirigidas por Toti Iglesias, el nuevo entrenador de Guayurquiza. En el arco, la número 1 Álvarez, 2 para Preininger, 3 Bravo, 4 Taborda, la 5 es Hongaro, la 6 Mazagli, 7 para Gaitán, la 8 para Núñez, el 9 lo lleva Hernández, 10 Micaela, el 11 Gramaglia. Las dirigidas por Leandro Toti Iglesias. Sí, es lo que marca, Ibe. Ibe me marca cuál es, cuál es, sí. Estamos viendo bien y arranca el segundo partido en el Estadio Ciudad de la Plata, ex Estadio Ciudad de la Plata actual, Estadio Diego Armando Maradona desde diciembre, que se llama así, ya hay que acostumbrarnos y sacar el ex Ciudad de la Plata. Se viene Villa San Carlos, va a buscar lo que no pudo conseguir en el torneo Apertura, que fue una big chataborda nomás en el medio de la cancha. Va a buscar y a ganar Gaitán, Gaitán no se entendió por completo con Martínez, que le quedaba muy mordida la pelota, igualmente entra Miranda. La arquera chicó muy bien y con los pies, le dijo que no a la 8. Y por eso el partido continúa a 0, pero qué clara ha sido la primera llegada de Villa San Carlos al arco rival. Lo tuvo Miranda después de un error en la defensa. Primero se equivocaba Damaris Martínez para la Villa. Después se equivocaba Masagli para la defensa de Guay, por eso robaba a Miranda y terminaba tapando a Álvarez. Es un tiro libre muy cerca del área que tiene Guay Urquiza. Ahora desde la derecha y casi en la punta derecha del área. Acomoda a la barrera con cuatro jugadoras. La arquera Paula Montes de Oca, dueña de los tres palos de Villa San Carlos. También acomoda a toda la jueza para después pitar y busca el arco. ¡Gol! 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 Se cerraba muy bien, buscaba arco sin dudas. La número seis capitana, Johanna Masagli. Marca el 1 a 0 para la Guay, que ahora sí gana el partido ante Villa San Carlos. Le pega de zurda, su pierna hábil y le pega con efecto. O sea, pelota cruza a la arquera, a Paula Montes de Oca, que no puede hacer nada. Ingresó en su lugar Claudia Sánchez en la Villa. Mueve ya a Guay y arranca la segunda etapa. Arrancan los segundos, 45 minutos. Quien la baja es ella, la nueve. Hernández. Y quien controla es Guay. Ahora por la derecha lo hace con Taborda. Taborda largo, Quiso. Quien va a pelear es Hóngaro. Y quien va a sacar bien fuerte es Arrién. La pasa por encima para que vaya alguna de sus compañeras. Finalmente es Gaetan, quien se hace de la pelota. Y es Preniger, quien no la deja. Otra vez la Villa. Abajo recupera meta si quiere ganar, dicen. Y por eso ponen todo. Montiel recupera en el piso. Después se levanta y el pase. Es para Juárez. Juárez se equivoca. La buscaba Dorey. Y ahora se viene la Guay. Es impecable lo que hizo la Guay con este pase. Y desde la derecha. Tuvo lo que podría haber sido el segundo. Otra vez. Está muy cerca Guay Urquiza. Ahora desde la derecha intentaba. Y pide un tiro de esquina. Pero va a hacer saque de meta para las villeras. Ese pase en profundidad. Y la número 7. Mariana Gaitán rompiendo esa línea de defensa. No logra concretar los passes Villa San Carlos. Y sobre el final se le empieza a poner pesado el partido. Porque por todos lados intenta esta es Núñez para la Guay. Quien se hace de la pelota es Paula Montes de Oca de nuevo. Sí. Y la Guay que busca asegurar el resultado. Porque como bien dijiste Carly gana por la mínima. Le queda poco. Le queda nada. Aunque para usted es mucho. En el juego es mucho. Siete minutos reglamentarios quedan para completar los 90. El remate de la arquera. Esta es Sánchez. No pudo concretar el pase Sánchez. Y por eso Guay quiere seguir. La última se la disputan en el medio. Se viene Guay. Va a tener la última. Sí. Guay sale. Paula Montes de Oca. No vas a tener la última. Guay porque la arquera y jugadora infinia. Se queda con la última pelota del partido. Se terminó lo que se daba. Se terminó el segundo encuentro de la fecha. Ganó Guay por la mínima. 1 a 0 ante Villa San Carlos. En el mejor resultado de la historia que ha conseguido. Arquera de Villa San Carlos. ¿Qué sentís en este día histórico Paula? Mucha alegría. Muy contentas estamos todas por haber podido jugar en esta cancha. La verdad es una locura. Hicimos un muy buen partido. No se dio el resultado que esperábamos. Pero estamos muy contentas. Y bueno, a seguir trabajando. A seguir trabajando. Bueno, felicitaciones y gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Paula Montes de Oca.